La forma en que muestres los resultados va a afectar el resultado. En toda negociación hay un momento en que vos tenés que mostrar, vos tenés que explicar cuáles van a ser los resultados de trabajar con vos. Cuál va a ser el resultado de que tu héroe, de que la contraparte, de que si él te busca a vos para solucionar ese problema, ahí va a estar. Ahí va a estar en que vos le muestres cuál va a ser ese resultado. Él quiere ver eso. Vos imagínate, si vos estás trabajando conmigo, ¿qué es lo que vos querés ver de mí? Vos querés ver cómo tu vida va a mejorar, cómo va a mejorar las cosas trabajando conmigo, ¿o no? Eso es lo que vos querés. Vos no querés ver todo lo demás, a nadie le interesa todo, todo eso. Lo que nos interesa es saber, bárbaro, cuáles van a ser mis resultados trabajando con Pablo. Por eso, siempre tené presente y trabajé en esto. Los resultados van a ser, como te decía, justamente la forma de mostrarlo. Eso va a afectar. Y veamos dónde están en un proceso de negociación. Siempre, seguí el proceso, no mides o no busques, no te focalices únicamente en el resultado, porque el resultado te va a dar ansiedad. Estoy llegando, no estoy llegando, eso te va a llegar. Focalízate en el proceso y te muestro. Este es el proceso de negociación. Lo ves acá bien, bien claro. Vemos acá que tenés la parte de resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En este momento, los resultados es algo que la persona va a comparar. Es algo que, si vos me mostras qué resultados voy a tener con vos, ¿yo qué voy a hacer? Voy a comparar qué resultados puedo tener con otra persona. Después del momento en que vos me pedís, che, mirá, me tenés que hacer esto, me tenés que hacer esto. Después, ¿qué es lo que viene a mi cabeza? Empieza a entrar, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que es? ¿Cuáles son los puntos? Es la parte de cerrar. Y empezamos a trabajar en esto, cerrar, ¿no es cierto? Empiezo a trabajar en los resultados, empiezo a trabajar en no arreglo, y empiezo a escribir. Pero en esta parte, en los resultados, es porque todo el mundo compara. En mi libro, Nunca temas negociar. En mi libro, yo te pongo algo que es muy bueno, que te va a enseñar cuáles son las mejores estrategias. Y uno de los ejemplos que te pongo es justamente este, de Economist. Te va a encantar, ¿por qué? Porque te muestro cómo se desarrolló. Y el MIT, aquí en Estados Unidos, en Boston, el MIT, hizo todo un estudio del MIT. ¿Cómo sucede y qué sucede en la cabeza del consumidor cuando estamos trabajando? No te quiero aburrir. Eso yo creo que te conviene más leerlo en el libro. Son dos páginas, sería muy largo. Pero no te olvides que todo el mundo compara. Es lo que han hecho inteligentísimamente de Economist. Y hacés números, hacíamos números, el MIT hizo números de las proyecciones. Y si en una forma, sin que la gente compare, sin que utilice estas técnicas, de una forma, las ventas son de 100 millones, comparando daba 150 millones. O sea que aumentabas un 50%, 40% un 50% más. Algo interesante. Si uno tiene esa posibilidad, uno tiene que trabajar en eso. ¿Y qué es lo que comparamos? ¿Qué es lo que realmente vemos? Es como en todo en la vida. ¿Vos te das cuenta que vos querés algo? ¿Cuándo? Cuando ves a alguien que lo hace tan bien. Por ejemplo, los botines de Messi. Cuando ves a Messi que juega al fútbol, que la mueve, que hace eso, que hace esa magia, ¿cierto? Inmediatamente vos pensás, uy, yo necesito justamente eso para jugar de la forma que juega Messi. O Tiger Woods. Cualquier de esta gente. ¿Por qué? Porque hacen esa magia. ¿Qué hacen? Te comparan. Tu mente compara. Vos te casaste con una persona, pero antes de casarte, comparaste. Te pusiste novio con esa persona y comparaste. Ella también o él también. Todos hacemos eso. Siempre nuestra mente está comparando. Entonces, en este punto, ayúdalo a tu contraparte. Ayuda, trabaja con tu contraparte para que él sepa, él vea, ¿no es cierto? Lo que vos estás comparando. Porque todo, 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 todo es relativo. Todo es relativo y tenemos que pensar en eso. Todo es relativo. Obtener un mejor resultado, ¿no es cierto? Entonces, nuestra propuesta, ¿no? La propuesta tiene que estar, los resultados tienen que ser el beneficio que se está llevando a la contraparte. Mi héroe se está llevando eso. Yo le muestro a mi héroe. Lo trabajo con él para que él esté contento. Fíjate en mi libro. Míralo en mi libro. Todo es relativo. Lo explico muy bien y lo muestro. Cuando nosotros estamos trabajando, es importantísimo ayudar a mi contraparte a que él compare. Si vos llegaste a este punto, ¿no? En la negociación. Y no le vas, y no haces que tu contraparte compare tus resultados, lo que vos podés dar, con algo que, con tu competencia, estás perdiendo. Lo mejor que puedes hacer, vos fíjate lógicamente. Si yo te ayudo a vos que compares con un competidor mío, y yo te explico por qué yo soy mejor, ¿a quién se beneficia? Mucha gente dice, no, yo no nombres a un competidor. Mucha gente tiene miedo. Al contrario, si la contraparte, la persona que vos estás tratando de convencer, que estás influenciando, que estás persuadiendo, si tiene la libertad de poder elegir, de poder darse cuenta, eso te va a beneficiar. Para eso, yo siempre digo, en la preparación, cuando estés haciendo la preparación, y si no has bajado esta hoja, bájala. Esta hoja está acá abajo, ¿cierto? Está el link de la preparación, bájala. Porque esta hoja te va a ayudar muchísimo. También tenés esta hoja, la tenés acá, en el libro. Nunca temas negociar, la tenés entera. Pero, ¿por qué hablo de esto? Porque nosotros tenemos que trabajar de tal forma que nosotros hagamos un checklist. Durante la negociación, los grandes negociadores, los buenos negociadores, siempre tienen un checklist. El checklist es una inversión al éxito. Muchísimos estudios que hemos hecho, más de 6.000 casos que hemos analizado. Lo que yo siempre veo es que la gente no es que no tenga buena información para mostrar el tema en los resultados. Lo que le falta es la forma de procesar los resultados para darse cuenta que eso es lo que hay que mostrar. No te olvides, en la próxima negociación tuya, pensá cuál es lo que el otro quiere escuchar. Lo que el otro puede hacer, si el otro te va a comparar a vos con alguien, con alguien bueno, nosotros hasta, hasta yo te digo, mirá, vos podés hacer mis cursos de negociación, podés trabajar, o podés ir a Wharton. Los míos valen 3.000 dólares, en Wharton valen 12.000. Yo los hago en Wharton, los preparo, también utilizo otras cosas de Harvard y te doy el mismo curso. Entonces, ahí está, yo me comparo y yo te muestro estratégicamente cómo lo hago. Porque a lo mejor vos decís, no, yo quiero gastar los 12.000, yo quiero gastar los 16.000 dólares. Bueno, bárbaro, anda allá, es fantástico. Muy bueno, yo también los hago, nos podemos ver allá. Pero no, yo no puedo por los horarios, prefiero pagar 3.000, ¿cierto? Y aprender lo mismo, porque en la base, algo que ellos no hacen, que es claro, es la práctica. La práctica que tenés en nuestros programas. Nosotros garantizamos esa práctica y estamos encima, ¿no? Porque somos menos, porque no tenemos esa organización tan grande, porque no tenemos que estar tan comprometidos con la universidad como están ellos. Ellos no tienen la flexibilidad que nosotros tenemos. Pero sí, los dos tenemos los mismos elementos. Tenemos los mismos libros, los mismos casos, lo mismo, ¿no? Entonces, trabajar en eso. Sí, yo te permito que vos me compares y te muestro y te digo la verdad. Yo hago el análisis por vos. Eso es mostrar los resultados. Hago el checklist, muestro y en base a eso voy trabajando. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Por qué? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cierto? Yo tengo que mostrar, debe ser, ¿cierto? La solución debe estar en la mente de la persona. Tengo que centrarme en eso. No te olvides. No te olvides. Hay mucha gente que le huye a eso y esos son los problemas de por qué. Por ahí no cierran como podrían haber cerrado. Te invito, por favor, no te olvides. Nunca temas negociar. Está el link acá abajo. Busca el libro, si no lo tienes, búscalo en Amazon. Nunca temas negociar de Pablo Linsuán. Y te vas a dar cuenta. Estos secretos te van a ayudar a que cuando llegue el momento de cerrar una negociación, es ahí donde vos querés estar. Es ahí donde nosotros queremos empezar a mostrarle a la contraparte que se sienta cómodo en compararme. Si él está incómodo, si él o ella está cómoda en compararme, en saber cuáles son, eso va a hacer que yo pueda cerrar un mejor acuerdo. Después de haberte pedido, te dejo, te muestro. La persona va a compararlo. Me guste o no, lo va a comparar. El ser humano compara todo. ¿Por qué no ayudarlo? Esos son los grandes secretos que vas a encontrar. Hay cientos de secretos y tips de negociación que lo vas a encontrar. Y si esto no fuese poco, te digo, todos los martes nos reunimos acá en el Instituto de Negociación. Inscríbete. Todos los martes. Acá está el link. Inscríbete y vamos discutiendo cada uno de estos temas. ¿Por qué psicológicamente actuamos como actuamos? ¿Cuáles son las mejores formas de psicológicamente ganar una negociación? Y vos decidirás qué das, qué no das. ¿Qué das? ¿Qué te parece a vos que sea el ganar, ganar? Porque yo creo que hay que trabajar así. Si el otro no está conforme, bueno, va a tener que ver por qué no está conforme. Y vas a poder explicarlo. Pero vemos los mejores libros de negociación. Estamos continuamente viéndolos. Acá tengo varios, algunos. Estamos todos los martes acá en el Instituto de Negociación. Estamos trabajando en ver, ayudar a nuestra comunidad. ¿Cuáles son esas técnicas, estrategias que más nos enseñan? Por eso, cuando estás con los resultados, nunca te olvides que el ser humano compara. En cuanto vos te das cuenta de esas pequeñas, grandes ventajas, es cuando vas a tener la ventaja con tu contraparte. Por eso, te recomiendo, este libro te va a llevar cuatro horas. Va a ser las mejores cuatro horas porque vas a empezar a ganar. Cada vez que estés negociando, vas a empezar a ganar. Vas a comprender exactamente cómo trabajar con estos principios. ¿Cuáles son esos principios? ¿A dónde están? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con ellos? ¿Para qué? Para que vos obtengas lo que te mereces. ¿No? Para que tu familia tenga lo que es de ustedes. Así es como yo llegué acá a Estados Unidos y fui logrando mucho. Y estoy muy contento. ¿Por qué? Porque aprendí que no es solo lo que yo quiera, sino como el otro me escucha. No es solo lo que yo estoy pidiendo, sino en qué momento lo pido. ¿Comprendí o no comprendí el dolor? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Hay muchas oportunidades que se dan, pero desgraciadamente no las vemos porque personalmente nosotros no nos hemos preparado. Prepárate. Busca el libro. Nunca temas negociar. Te va a servir muchísimo. Son cuatro horas de lectura. Y te invito que te suscribas a los Masterclass todos los martes y bajes esta hojita. Está acá abajo. Bajala porque te va a ayudar muchísimo a prepararte. Preparación es, como te dije recién, es la inversión a tu éxito. Vamos ya mismo a ver el próximo, el no arreglo. ¿Por qué el no arreglo? El no arreglo te va a servir a que todo el mundo tiene miedos. Todo el mundo siempre tenemos miedos. ¿Cómo usar los miedos? Los políticos los usan muy bien. Los políticos hablan muy poco. Muy, muy, muy poco. ¿De qué? De lo que ellos hacen. Hablan más de lo que hace el otro. ¿Por qué? Porque trabajan con los miedos. Entonces, al momento de negociar, ¿por qué no vas a trabajar? Acá en mi libro pongo la parte de dos profesores de la Universidad de Harvard. Excelentes profesores. Los mejores profesores. Escriben. Tienen desarrollados siete puntos sobre cómo trabajar con estos miedos. Los vas a encontrar en mi libro. Están listos para digerir. Y cómo implementarlos en tu próxima negociación. Sin armar mucha teoría, sino cuál es la forma de utilizarlos. Vamos ya mismo a ver el no arreglo.